¿Cuántas carpetas de investigación tuvo? También yo les he dado el seguimiento y efectivamente he realizado diversidad de consignaciones y así como también... ¿Y son contra funcionarios estatales o municipales? ¿Las principales secretarías? Así es, así es, de las principales secretarías, de las cuales en su momento ustedes se han dado cuenta cuando se han dado los boletines de prensa para el efecto de hacerles saber a la ciudadanía y ustedes, sobre todo el resultado de las cargas de investigación. ¿Cuáles fueron las secretarías y algunas que destacan? ¿Mayor incidencia? Bueno, mira, yo lo que te puedo comentar son asuntos de Guanajuato Capital, de la Ciudad de León, de la Ciudad de Dolores y Dago, San Miguel Gallego, de Pueblo Nuevo, de Inajuato al Momento Nuevo Periódico. ¿En qué consiste en estas carpetas? ¿Es el principal factor? Han sido de diversos delitos, entre ellos los que más resaltan es el delito de peculad, cohecho, enriquecimiento y desigualdad. ¿81 comentó? Sí, son 81 con las que yo inicié. ¿Cuántas son las que siguen hasta ahorita? ¿Son los años 81? No, al momento te puedo comentar que de las que yo he resuelto al momento de mi entrada han sido 41, al momento de cerrar 41. ¿Ya han ido a canciones? Entre ellas son diversos asuntos judicializados, consignados, obviamente hay algunos asuntos archivados. ¿Cuántos archivados? Te puedo comentar ahorita al momento que haciendo un recuento son entre 24 y 23 asuntos archivados. Obviamente porque en su momento puede obtener en su momento un archivo por un perdón, porque es un delito de fraude, porque también se da el delito de fraude. ¿Y el resto por las presiones? El resto por peculado y por cohecho, de los cuales en su momento se encuentran en trámite. Incluso hay algunos que se encuentran con órdenes de aprehensión que por sigilo y por el debido proceso no se puede establecer. ¿Fiscal que tan grave es que todavía a nivel nacional no se tenga una consolidación del fiscal nacional? Ustedes, pues Guanajuato, como han dicho, es pionero, pero a nivel nacional no vemos ese mismo resultado. Sí, mira, precisamente en ese tema, en las reuniones que hemos tenido con el Comité de Coordinador, se han establecido algunas propuestas por parte de los integrantes de diversas autoridades que implementamos el Comité de Coordinador. Sobre todo el Comité de Participación Ciudadana es el que está haciendo frente y sobre todo está en continuo comunicación con el Comité Nacional para efecto de poder ahí estar estableciendo que ya se nombre fiscal anticorrupción a nivel nacional. ¿Qué tan complicado es? Porque bueno, en el plano estatal sí se tienen elecciones, pero pues a nivel nacional no hay un soporte como tal, ¿no? Claro que sí. Para ese tema también te puedo comentar que su servidor ha tenido diversas reuniones con fiscales de diversos estados. Ha tenido tres reuniones, una en Ciudad de Mérida, otra en la Ciudad de Zacatecas, otra en la Ciudad de México, donde también hemos visto este tema y se han hecho las propuestas respectivas al mismo sistema nacional. ¿Y cuáles son los retos ahora para esta nueva administración estatal? Obviamente, pues es combatir la corrupción en todos sus niveles, porque la corrupción se ve desde mínima escala, mediana y gran escala. Es combatir precisamente este sigilo que tenemos a nivel nacional, pero sobre todo proponer las políticas públicas para combatir de manera eficiente la corrupción en el Estado. A nivel nacional, ¿qué lugar ocupa Guanajuato en temas de corrupción? Mira, de hecho, precisamente hay un estudio del INEGI, que somos el primer Estado que no tenemos corrupción. Si le gusta checar la página del INEGI, es precisamente que nos dice que somos el primer Estado con cero corrupción. A pesar de las cuarenta y tantas carpetas que hay. Sí, pues si hacemos un comparativo con otros Estados, pues te puedo decir que sí estamos en un nivel muy bajo de corrupción. Entonces no es cero corrupción, ¿cómo dicen? En estos casos. El poder legislativo, en cuanto al estatal, pues tengo que comentar que al menos antes de cerrar la administración pasada, ya contamos con un código penal, una reforma precisamente con hechos de corrupción, que es precisamente donde se hizo un análisis, se hicieron varias mesas de trabajo para poder establecer esos tipos penales que son de vital importancia para que el Estado de Guanajuato cuente con estos delitos y sobre todo convertirlo en corrupción. Fiscal, el INEGI ya se encuentra precisamente reformado el código penal y ya se encuentra en vigencia. Fiscal, hay algunos municipios en los que fueron ratificados al cargo. ¿Ustedes harían un llamado a esos municipios para que no sean tapaderas de malos funcionarios públicos? ¿En casos de corrupción? ¿En el Estado también? Porque también a nivel estatal se viene dando, y lo vemos muy claramente, un proyecto de seguimiento del gobierno. ¿Se dio un llamado? Precisamente el Comité Coordinador cuenta con cuatro regiones que son los controlores de todos los municipios, de los cuales ellos como coordinadores tienen precisamente la alianza de controlores, que ellos son los que están precisamente como órganos de control interno revisando precisamente las cuentas públicas y son los que a nosotros nos dan esa información. Si hay algo en relación a una cuestión de corrupción, ellos nos lo hacen informar. Incluso ellos presentan la misma denuncia para efecto de nosotros sin comenzar ahí la investigación. El presidente electo dice, López Obrador dice que la corrupción tiene que ser un delito grave, casi al igual como la portación de armas de fuego y esta situación para combatir la corrupción. ¿Es esta la solución? ¿Usted cómo lo ve? Bueno, considero yo que es uno de los proyectos de reforma, de los cuales en su momento, por parte de la Fiscalía, con los delitos penales que tenemos, es lo que vamos a hacer para combatir la corrupción. Pero sí, para aumentar las penas por este delito. De hecho, precisamente en las reformas se aumentaron penas y se aumentaron sanciones, en la nueva reforma que ya se establece. ¿Cuántos son ahorita? Al menos ahorita, por ejemplo, la pena del peculado son de dos años mínimo, diez años máximo. Pero también aumentó sobre la inigualización. ¿Es suficiente esa pena? Digo, acaba de pasar con un gobernador de Veracruz que hizo lo que quiso y le aventaron nueve años y 58 mil pesos de multa. En ese tema, pues ya tenemos que, pues es algo ya meramente de cada estado, ¿no? O sea, nosotros nos enfocaremos a nuestro estado y sobre todo, pues, combatir la corrupción en este punto. Gracias. Gracias. Gracias.